El ministro de Hacienda y Crédito Público asegura que el Estado continúa trabajando en pro de la reducción de la pobreza en nuestro país. La pobreza asegura un hambre endémico y eso es lo que hay que resolver. La lucha contra la pobreza es sacar del hambre endémico a esas personas, a esas familias que todavía quedan pendientes, que estén en la extrema pobreza. La extrema pobreza del país ha alcanzado 6.8, 6.9, que son números en Centroamérica. Son muy buenos, diríamos, pero son malos porque estamos hablando de 350.000 personas. 6.9 no suena importante, pero 350.000 familias que tenemos que seguir atendiendo que están en la extrema pobreza. Pero seguramente si lo compara en el corredor centroamericano son números ínfimos. Todos los países que nos rodean tienen más que esos números en extrema pobreza. Pero nosotros nos preocupamos por esa familia 6.9. Hay que reducirlo a cero porque el hambre, el hambre y la pobreza no es un problema de salud. O sea, no es un problema de enfermedad, es un problema de aplicación de políticas públicas correctas que reduzcan rápidamente eso. La más rápida reducción de la pobreza de todos los tiempos, desde el 91 que se cuenta el Banco Mundial, ha sido entre 2007 y 2017. Eso es muy importante. Resaltó las políticas fiscales que se han implementado recientemente para evitar duros golpes en el precio de los combustibles utilizados como materia prima para la logística productiva del país. Antes la diferencia entre Nicaragua y Estados Unidos y algunas bombas en Estados Unidos era entre 60 centavos y 70. Hoy nosotros tenemos la mayoría de las bombas por debajo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque decía yo al inicio, debajo de asegurar que la maquinaria productiva, que tiene que ver no solo con fertilizante, que el transporte, que toda la red de logística, que la industria, que la industria textil, que es muy importante, esté, primero, con energía a precio adecuado, a tarifa adecuada, que además, que los impactos, impactos de este shock externo, jugamos desde nuestras políticas fiscales a ayudar para que se siga produciendo, se continúe con la reacción de empleo y tratar de atenuar los shocks, los shocks negativos. Marcos Medina, Noticias 12.